Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo, en este vídeo lo que vamos a ver es el tema de comunicación entre componentes en Angular 12, en este caso lo que vamos a ver es cómo enviar datos desde un componente hijo hacia el componente padre, ¿no recuerdo? antes seguro habíamos visto los vídeos del input que era al revés desde el padre al hijo ahora sería, imagínense que tenemos aquí el padre componente padre, un componente cualquiera y el componente hijo está acá adentro, ¿estamos de acuerdo? pero ahora yo quiero que este hijo mande un dato hacia el padre y que el padre lo reciba y lo pueda utilizar bueno, vamos a hacer eso, lo vamos a hacer para este ejemplo seguro con variables sencillas, ¿sí? luego lo vamos a hacer con objeto y luego con lista de objetos primero que todo, agarren un componente del que quieran, yo voy a agarrar este home, ¿sí? este componente home como verá, bueno, tiene mucho, tiene aquí, ya seguro hay unos inputs que ya lo vieron en los vídeos anteriores, ¿sí? y bueno, este es el diseño que tenía por lo menos, yo lo que voy a hacer aquí en este home voy a tomarlo como el componente padre ustedes pueden tomar el componente padre el que quieran, cualquier componente entonces yo aquí voy a crear una pequeña sección, voy a hacer un div, vamos a poner un class vamos a hacer un mensaje de alert, 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 primario aquí voy a poner un h1 y lo que voy a escribir aquí vamos a hacer output, ¿sí? output output de variables, primero de variables, ¿sí? esta sería desde el hijo al padre ¿sí? entonces, eso es lo que van a ver seguro aquí cuando guarden los cambios ahí está, aquí vamos a hacer, ahí creo un cartel y ahí vamos a trabajar ¿sí? en este div ahora está bien, el padre yo el que estoy tomando el componente padre es donde estoy trabajando home, todo esto es home bueno, es el padre, ¿dónde estaría el hijo? bueno, aquí adentro, en algún momento en cualquier parte, aquí abajo, arriba donde sea, pero tiene que estar adentro entonces yo, mi componente hijo lo voy a crear aquí en mi caso no tengo ningún componente para trabajar pero yo voy a crear un componente limpio así que vamos a crear aquí voy a hacer un ng-g-component ¿y dónde lo voy a crear? donde esté el módulo el módulo se llama home ¿sí? que tiene todos estos componentes yo voy a crearme entonces en home bueno, estoy creando acá está aquí en la consola home, en el módulo créame un componente ¿cómo querés que se llame el componente? acá ya tiene un home input lista input objeto panel bueno, ¿cómo quieren que se llame? yo a este le voy a poner output bueno, estoy escribiendo ahí aquí presionen aquí en la terminal output esto se trata del video variables ahí está eso nada más ahí está enter esperamos un poquito se van a agregar los cuatro archivos del componente y se actualiza obviamente el módulo home o donde estén trabajando miren ahora este módulo home se actualizó en la parte de declaraciones tenemos una nueva variable que se llama va a un nuevo componente que se llama output variables components tiene su import o sea, ¿dónde está creado? y en el export obviamente no está pero yo siempre lo agrego porque por ahí lo quiero exportar a otro lugar entonces vamos a agregar coma y en ese array de exports ¿sí? lo agreguemos listo cerramos ahí guarda los cambios cierro listo ahora sí inspeccionamos el componente nuevo que se ha creado el componente nuevo que se ha creado yo estaba trabajando aquí en este componente pero yo quiero que haya un componente hijo ¿qué sería este? output variables ¿sí? entonces vamos a agarrar lo que dice este componente hijo output variables dice solamente esto en el html ¿sí? output variable works vayan al ts de ese componente que está nuevito sería app output vayan a la parte del selector y agarren el nombre como se llama el componente ¿sí? app output variables copiamos esto control c me voy al componente padre en este caso es home aquí yo decía que lo quería poner bueno pegan control v control espacio enter y ahí está en forma de selector ahora guarden los cambios y tendría que aparecer aquí abajo aquí tendría que aparecer works ¿sí? ahí está ahí está el componente hijo ahí lo pueden ver que está dentro ¿sí? entonces está llamando perfectamente no hay ningún problema perfecto ahí está estamos llamando entonces dentro del home estamos llamando al componente hijo que es output variable ahora pero este video se trataba de que yo ahora lo que voy a hacer obviamente pueden hacer un input ¿no? podemos hacer esto podemos mandarle un input una variable al componente hijo sí miren lo hagamos yo aquí en el componente padre primero mandamos un input así rápido voy a mandarle por ejemplo un título por ejemplo título nuevo título nuevo voy a crear una variable string global que le voy a asignar no sé título output lo voy a poner outputs variables 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 esto quiero que sea un título ¿sí? en el padre esto se lo quiero introducir al componente hijo ¿se puede? profe estamos haciendo output sí hagan el input no hay problema es lo mismo ¿sí? pero acá necesitan obviamente en el componente hijo que necesitamos para que reciba una variable obviamente contenedora vayan a este componente aquí vamos a decir que recibe algo ¿sí? lo primero quiero que vean que lo que ya sabían sigue acá lo voy a recibir como título que sea un string ¿bien? ahí está en título y ese título quiero que se imprima aquí que no diga output variable works sino acá abajo voy a imprimir un h1 que diga 20 de interpolación que imprima esa variable título ¿bien? ahora sí vamos aquí al padre este es el padre todo el padre aquí al hijo yo le voy a introducir el título entonces yo digo al título que estaba ahí en el componente hijo asignale el mío que se llamaba título nuevo vamos a ver si eso funciona y acá tendría que llegar título nuevo el título que yo le haya puesto ahí está ¿vieron? título input variable está llegando perfecto el input funciona tal cual como lo usaban ustedes ahora pero profe está bien estamos introduciendo pero acá este tema se trataba de que desde este componente hijo salga un valor bueno ¿cómo hago que salga? vayan al hijo directamente vayan al componente hijo ¿sí? vamos al hijo aquí ustedes si están en el componente hijo y necesitan que un dato salga de aquí y llegue hacia el padre o viaje hacia el padre alguna variable primero es colocarlo así como colocaban en el input tal cual ¿sí? no es necesaria esta variable yo lo hice para que prueben que el input funciona todavía ¿sí? input y output se pueden manejar los dos a la vez ¿sí? funciona el input ¿sí? ahora no le tomé muy importancia ya a este input ¿sí? pero yo digo mira de este componente hijo quiero que emita un valor ¿sí? una variable entonces estamos de acuerdo este el padre este el hijo ¿sí? lo que hicimos recién es introducirle desde el padre hacia el hijo una variable de título en web ahora yo quiero que desde el hijo salga hacia el padre ¿sí? salga bueno vayan al hijo directamente aquí en el componente hijo una vez que están van a crear vamos a crear un emitidor ¿sí? van a crear un arroba output van a usar el decorador output paréntesis paréntesis y como verán output se agregó aquí en el angular code ¿sí? y vamos a crear por ejemplo sería se llama así variable emitir emitir ¿sí? variable emitir dos puntos y es de tipo event emiter van a elegir acá tenemos estrellan y angular core elijan el de abajo angular core van a poner mayor menor mayor y van a poner any ¿sí? que devuelva un genérico ahí está igual y aquí vamos a decir que esto lo vamos a instanciar como un objeto vamos a poner event emiter aquí este sería paréntesis paréntesis y punto y coma es como que estamos instanciando este event emiter ¿sí? pero fíjense este event emiter viene también de angular core así que tengan en cuenta bien a la hora de elegirlo y tiene que quedar algo así ¿sí? aquí esto es lo que me importa variable a emitir obviamente aquí en elijo obviamente ustedes pueden crear la variable que quieran porque son libres de crear no sé voy a crear una variable que diga no sé apellido apellido que sea un string ¿sí? y que luego esa variable apellido apenas se inicie mi componente yo digo apellido bueno sé vamos a llamar a esto voy a crear un método cargar datos cargar datos que no reciba nada que devuelva un void y y aquí yo digo que a esta variable apellido que es una variable global digo mira apellido asignale por ejemplo ballesteros ¿sí? ahí está ahí lo único que quiero que haga este método es cargar datos cuando se inicie el componente hijo yo quisiera que ejecute ese método cargar datos perfecto lo único que hace es cargar la variable apellido ahora esa variable apellido obviamente se puede utilizar en el componente hijo tranquilamente así que acá podríamos poner por ejemplo un h2 y poner ahí no sé apellido apellido dos puntos y poner la variable obviamente apellido vieron es creando la variable creado una variable aquí en este método se llena y aquí se muestra estoy trabajando en el componente hijo ¿sí? solamente diseñando un poco ahora cuando verán aquí dice ahí está apellido y ballesteros se vinde a la variable y está perfecto ahora pero profe ¿cómo quisieran que esta variable apellido salga del componente hijo y se manda al padre? ¿cómo hago eso? bueno lo que podrían hacer ustedes apenas se carga el dato vieron que se carga la variable apellido entonces la variable apellido ya tiene un valor ¿estamos de acuerdo? cuando se ejecuta el engine init ya se ejecuta el método ¿sí? ejecuta el engine init ejecuta el método por tanto el método ¿qué hace? carga la variable ¿sí? entonces en la línea siguiente yo podría decir bien estoy listo para emitir esta variable hacia el padre bueno o en el momento que ustedes quieran ¿no? entonces yo aquí lo que puedo decir mira voy a usar eso variable emitir variable emitir van a poner punto van a llamar al método emit y dentro del emit entre paréntesis es un método de que viene obviamente de even emiter aquí van a poner lo que quieren mandar hacia el padre en mi caso sería la variable apellido entonces pongan aquí this.apellido ¿sí? está emitiendo ya entonces apenas carga el componente hijo se carga la variable y se emite ¿bien? eso es lo primero que tienen que hacer es como que este como si fuera un avión y en ese avión están cargando el apellido ¿estamos de acuerdo? para que salga ahora vayan aquí al padre ¿estamos de acuerdo? pero ¿cómo hago para sacar de donde estoy llamando extraer eso que se está exportando por decirlo así de aquí lo que se está sacando de aquí se está emitiendo ¿cómo hago para que lo capturarlo? bueno aquí en la misma parte acá ustedes lo hacían con input y está perfecto hagan ahí antes de terminar esta etiqueta la primera etiqueta del componente hijo un enter bajen ahí abajo lo que van a hacer ustedes es esto primero para conseguir tendría que ser así paréntesis paréntesis y acá está la variable que emite ¿te acuerdas? la que es como si fuera el avión variable emitirse llamada no sería apellido sería la variable que contiene lo que está emitiendo ahora entre paréntesis fíjense ahí lo estoy colocando así entre paréntesis es un output ¿sí? ahora es la variable que emite las cosas ahora pero acá va dice un string o va entre comillas algo bueno aquí ustedes van a llamar por ejemplo yo acá voy a crearme un método get conseguir apellido en este caso este método va a recibir un parámetro estamos de acuerdo entonces que esto emite algo algo un apellido ¿sí? entonces ese apellido yo aquí me voy a crear en el padre un método créense un método en el padre en este caso se va a llamar get apellido conseguir apellido pero entre paréntesis y entre parámetros ¿qué va a recibir? bueno lo que está emitiendo el componente hijo bueno entonces aquí entre los paréntesis van a decir que esto recibe van a poner aquí signo de pesos y van a decir capturar ese evento el event ¿sí? un event ahora este método me falta crear profe ah bueno van al componente padre creen aquí aquí abajito nada más vamos creando get apellido ¿sí? dos puntos que sea void solamente ¿sí? pero get apellido fíjense ¿qué recibe? un event profe usted le puso esto que recibe que obviamente lo que emite el componente hijo event por tanto aquí ¿cómo lo pongo en el tie escribe ese parámetro? es fácil ¿de qué tipo era aquí? cuando emitía dígame aquí ¿de qué tipo emitía? ¿qué es lo que estaba emitiendo ese avión? variable emitir ¿qué tipo de dato? un string un number un boolean un char ¿qué estaba emitiendo? un objeto una lista de objetos ¿qué estaba emitiendo? aquí ¿qué emite? a ver ¿qué tipo de dato emite? un string perfecto entonces profe ¿acá qué pongo entonces? aquí donde estoy creando este método yo está bien recibe el event ¿sí? que parece raro pero aquí ¿qué pongo? ¿qué sería? ¿qué pongo aquí? bueno como vos sabés que estás recibiendo un string o estás capturando el evento de un string está llegando un string entonces sería del apellido acá van a poner apellido o ap no sé como quieran llamarlo pero que sea del tipo string ¿sí? entonces ese event que ustedes ven signo peso eso estamos diciendo que llega aquí en esta variable ap que es un string ¿estamos de acuerdo? obviamente que coincide con lo que está emitiendo aquí está emitiendo un string ¿está bien? ¿sí? corroboren eso entonces acá llega ap miren ¿y dónde puedo guardar ese apellido? bueno en una variable créate una variable aquí apellido apellido no sé le pongamos apellido nuevo ¿sí? dos puntos que sea un string y ese string que no tenga nada ¿sí? vacío yo digo bueno este ape que llegue y cargue esta variable global en el padre entonces apellido nuevo le voy a asignar ape ¿perfecto? entonces lo que me llega lo capturo y lo guardo ya tranquilamente en una variable en el padre ¿sí? ahora obviamente lo voy a imprimir para que ustedes lo vean por consola ¿o no? sí lo imprimamos acá por consola apellido que llegó del hijo dos puntos coma this punto apellido nuevo eso es lo que llegó entonces aquí cuando vea este mensaje yo podría darme cuenta que llegó llegó lo que quería ¿sí? obviamente esta variable el apellido nuevo tranquilamente en el padre la podrían imprimir miren aquí abajo de output del hijo al padre y voy a poner seguro un h2 llegó apellido dos puntos e imprimir esa variable por el html en el padre esa es la variable donde va a llegar ¿estamos de acuerdo? entonces emite pasa por este método lo capturo llega aquí atrás y eso lo que hacía ahí atrás es guardarlo en otra variable y esa variable obviamente la estoy mostrando luego en el html por el video nada más ¿sí? así que ustedes lo podrían hacer lo importante es que se guarde y con esa variable ya hacen lo que quieran aquí lo estoy imprimiendo por consola para corroborar y aquí también lo estoy imprimiendo por el html para corroborar que llegó si no llegó nada obviamente la variable no va a tener nada vamos a ver miren es tan rápido el proceso que ahí está ahí está miren ahí llegó llegó apellido Ballesteros si apenas se inicializó ya llegó ¿sí? como pueden ver ahora en consola tranquilamente ustedes van a ver si a ver vamos a actualizar esto vamos a ver previo valor la expresión en cambio sobre un check un define bien aquí dice un home un component html 5 ¿sí? en la línea 5 dicen el home hay un problema vamos a ver aquí en línea 5 acá hay un problema ¿sí? es como que esta variable al principio no tiene nada es como un define o sea no tiene valores si se dan cuenta que no tiene nada es un null ¿sí? entonces ¿cómo hace para mostrar un null aquí? obviamente no se va a poder pero lo que yo podría hacer mira es que este mensaje ngif aparezca cuando esa variable exista o sea tenga un valor ¿sí? por eso me demarcaba la línea 5 ¿sí? ¿qué más dice? ah, ta, ta bien aquí vamos a ver si guardamos todos los cambios y está bien bien de paso vemos cómo se resuelven los problemas aquí en componente 5 dice la expresión ha cambiado ¿sí? en un check previo al valor on the find ¿sí? actualmente el valor es ballestero ¿sí? obviamente aquí se nota ¿sí? que está perfecto pero aquí bueno hay un problema en el home ¿sí? en parte 5 saquemos esto a ver ¿sí? 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 ahí está bien bien ahí como verán la variable ¿sí? aquí bueno aquí no se está anotando pero vamos a ver aquí en la consola acá hay una consola debe haber aquí está miren apellido que llegó es ballestero ¿estamos de acuerdo? llegó ballestero es como que los métodos ¿vieron que el cartel de hace rato que aparece es porque llega tan rápido el dato ¿sí? o no está llegando tan rápido por eso no aparece nada aquí pero miren lo que vamos a hacer esto a esta variable apellido ¿qué tal si le asignamos un valor? vamos a probar ahí le asignamos un valor ¿sí? para que se pueda mostrar bien sigue apareciendo lo mismo ¿sí? esto lo que está pasando es que tan rápido se está inicializando el componente padre y el componente hijo también se está inicializando ¿vieron? se carga ya la variable y se emite o sea tan rápido y el otro también se está cargando entonces como que hay un problema ahí entonces yo lo que podría hacer es que esto tarde un poquito vamos a hacer un centime que tarde un poquito ¿sí? porque si no está llegando muy rápido tres mil ¿sí? y luego que se emita después de pasar los tres segundos ¿sí? que recién emita eso ¿sí? ahí vamos a probar ¿verdad? ¿verdad? no hay problema uno dos tres y tendría que emitir ¿sí? y ¿verdad? ahí está no hay problema ahora ¿verdad? el problema estaba en eso es porque como que yo lo puse en el engine init y obviamente este también tiene un engine init entonces los dos están cargando y miren si alguno se carga primero no va a mandar la información tendría que cargarse primero el home ¿estamos de acuerdo? por eso a este le hice un tiempo para que emita porque aquí es tan rápido emitiendo que capaz que no llegaba a los datos ¿sí? y esto lo estaba capturando pero capturando nada y aquí se quería mostrar algo que no no llegaba nunca ¿estamos de acuerdo? eso tengan bien en cuenta ahora obviamente no van a emitir ustedes apenas ejecuta el engine init ¿estamos de acuerdo? porque esto es un ejemplo entonces saquen este cargar datos ¿sí? lo vamos a sacar miren del componente hijo ¿sí? y este septime ya lo vamos a sacar también obvio el septime nada más el que hace tiempo el otro no el que emite no ¿sí? vieron que ahora no va a haber ningún problema pero obviamente no se va a emitir nada porque no está emitiendo fíjense acá no va a llegar nunca Ballester si no llega es más aquí no no llega nada ¿sí? miren entonces porque el engine init no está emitiendo aquí no sería lo correcto que apenas inicie el componente hijo ya emita ¿sí? porque tendré que hacerlo un tiempo para que no haya ese problema que tuvimos recién ahora pero ¿cuándo voy a emitir en trance profe? bueno créate en el componente hijo capaz un botón créate un botón ¿sí? esto lo vamos a poner un class que sea que sea vtn 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 danger y aquí lo vamos a decir enviar 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 datos sí aquí en el componente hijo cuando hagamos clic llamemos al método cargar datos ahí recién quiero que se envíen los datos hágan de cuenta que estamos trabajando en el hijo y digo mira cuando hace clic aquí que cargue la variable y se emita obviamente ahí ya estaría encargado el padre y el hijo así que no habría ningún problema ¿sí? miren vamos a ver obviamente al principio si se dan cuenta aquí no llegó nada al padre no le llegó nada porque ahí en apellido tendría que aparecer lo que llegó ¿sí? ahora limpiemos la consola cuando presionen enviar datos esto obviamente está diseñado en el hijo miren lo envió ¿sí? ahí lo recibió y no hay ningún problema ahí y está bueno eso porque imagínense que están trabajando en el componente hijo o están haciendo una transacción o algo cuando haga clic esa información que se envía el padre ¿estamos de acuerdo? ahora solamente estamos enviando un apellido también podrían enviar otra cosa ¿sí? por ejemplo aquí yo estoy enviando el apellido pero profe yo quisiera enviar por ejemplo ahora otra cosa entonces yo voy a crearme otro envíter acá ¿sí? enví acá voy a enviar por ejemplo un número no sé nota una nota nota emitir emitir lo voy a poner un nombre emitir ¿sí? estoy creando lo mismo estoy creando una variable para un avión para que salga ahí el dato entonces aquí en cargar datos digo va aquí primero en el hijo me voy a crear una nota nota ¿sí? nota que va a ser un número obviamente pero cuando presione en cargar datos quiero que también diga tis punto a la nota le vamos a asignar por ejemplo un 100 ¿sí? y luego voy a usar el otro emitidor que es nota emitir para no confundir nota emitir punto emitir emitir en eso voy a cargar lo que quiero emitir en mi caso sería la variable nota entonces este avión carga apellido este avión carga nota entonces ahora ¿cómo hago para recibir la nota en el padre? en el padre van a hacer prácticamente lo mismo aquí pero obviamente cambiando acá sería variable emitir sería nota emitir ahí está nota emitir ese es el avión y aquí van a crearse un método conseguir por ejemplo sería nota obviamente va a recibir un evento acá me está diciendo que no existe get nota pero aquí existe get apellido así que podrías copiar el mismo y aquí crearte uno get nota la nota ¿de qué tipo era? era un number aquí sería entonces nota que reciba una nota este evento va a ser un number entonces aquí cuando vayan al método nota se va a llamar para mí y que sea de tipo number no importa que sea number eso es lo importante ahora aquí ¿a dónde lo voy a cargar? bueno crearte aquí nota nuevo por ejemplo que sea de tipo number y no le asignes nada number ahí está entonces acá si quieren vos le puedes asignar en cero si quieren ahí está o el valor que quieras y yo digo entonces aquí tis.nota nuevo le asigno la nota ¿si? entonces lo que me llega del evento lo recibo y lo guardo en la variable global aquí sería nota que llegó del hijo tis.nota nuevo e imprimamos la variable vamos a ver si realmente lo recibe ¿si? bueno acá tenemos creado en el html del padre solamente apellido me olvidé crear aquí una para para la nota así que vamos a copiar voy a copiar un h2 nada más y que diga llegó nota y acá que se muestre la variable obviamente en el padre como se llama nota nuevo ahí está ¿si? ahí está bueno llegó nota acá y apellido lo puse aquí ¿si? llegó nota ¿qué más me está faltando acá? llegó apellido a este también lo vamos a sacar un ratito a este ahí está para que se muestren los dos los dos apellidos ahí está acá vamos a mostrar apellido acá vamos a mostrar la nota ¿si? cuando envíen los datos se tendrían que emitir obviamente los dos en dos contenedores diferentes ¿si? y ahí está llegaron ¿vieron? ahora profe quiero emitir otra variable por ejemplo bueno hagan lo mismo el mismo proceso pero aquí pónganle no sé habilitar 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 emitir ¿si? entonces aquí lo mismo y aquí vamos a decir voy a crear una variable bolea no sé habilitar dos puntos que sea un bolea ¿si? y este lo voy a asignar pueden asignarle un valor directamente por ejemplo que tenga falsa al principio pero cuando haga clic en el botón ese habilitar dis.habilitar en el hijo estoy ¿no? habilitar le asigno true ¿si? ahora yo podría poner dis.habilitar emitir es el avión sube ¿si? por el emit ahí que voy a poner la variable dis.habilitar con el valor que tengo entonces eso se va a emitir por este contenedor ¿si? ahora ¿cómo lo recibe aquí? haríamos el mismo proceso pero ¿qué sería? habilitar emitir ahí está y acá sería get habilitar y recibe obviamente un evento ¿si? esto van a ser lo mismo van a crear otro método parecido a este pero ahora va a recibir obviamente un bolea así que yo lo voy a poner aquí habilitar y que obviamente ese parámetro es un bolea get habilitar perfecto obviamente ¿dónde vas a guardar eso que recibís habilitar? bueno create una variable aquí y yo lo voy a poner obviamente habilitar ¿si? o habilitar nuevo si quieres ¿si? y esta es una variable bole ¿si? sin contenido alguno porque solamente es un contenedor entonces yo digo che mira a ti punto habilitar nuevo nuevo ahí está asignarle lo que ha llegado que es habilitar esa variable ¿si? ahí está habilitar yo defino cómo quiero que se llame pueden llamarle a h y poner directamente h no hay ningún problema ¿si? y aquí habilitar que llegó te elijo es cis punto habilitar nuevo vamos a ver cómo funciona es más esa variable habilitar ¿qué tal si la mostramos aquí? vamos a poner un h2 y vamos a decir llegó a habilitar dos puntos bindeo de la variable que tengo en el padre que sería habilitar nuevo habilitar nuevo perfecto ahí está ¿vieron? hacemos el mismo proceso y vamos a ver si llega obviamente al principio ¿vieron? no llega nada no hay prácticamente nada ¿si? pero cuando presionan enviar datos se envió los datos ballestero 100 y un trúe ¿vieron? ahí está acá lo pueden ver en consola también llegó esto llegó esto y llegó esto desde el hijo hacia el padre ¿si? no hay ningún problema llegaron los datos ¿si? ahora ¿qué tal si vamos a crear en el hijo? voy a crear otro botón que por ejemplo se llame aquí cambiar datos cambiar datos y esto que sea de tipo sus sus así verde y esto lo voy a llamar cambiar datos este cambiar datos lo que quiero que haga es parecido a este cargar pero obviamente que cambie los datos de las variables que se van a emitir entonces yo voy a copiar lo mismo dentro del método pero voy a cambiar los datos aquí vamos a poner perez y aquí en vez de 100 vamos a poner un 70 y aquí en vez de de habilitar que tenga true le asigno false ¿de acuerdo? entonces cambiar tendría que cambiar esas variables ahora cuando haga obviamente clic en este botón verde que estoy creando en el hijo vamos a ver entonces enviar envía esos datos y está perfecto pero cambiar en el hijo cambia los datos y obviamente se emiten obviamente tiene que haber un emit también en ese método para que sea capaz de emitir el dato que quiera enviar si ustedes no le ponen el emit miren ¿qué pasa si le saco? ¿verdad? a este cambiar datos se lo saque ¿sí? vamos a ver enviar lo envía cambiar datos no funciona porque está bien están cambiando las variables cambiaron pero nunca se emitieron hacia el padre así que tengan en cuenta si algo no llega es porque no lo han emitido bien ¿sí? o capaz que también a veces pasa que nunca lo capturé aquí no lo guardaste en una variable en un método vieron siempre se recibe el evento el event lo que envía ¿sí? obviamente acá se crean métodos y aquí lo guardan en una variable yo siempre lo guardo en una variable global ya sea que tenga valores o no tenga valores ¿sí? porque en sí llega y se guarda en la variable por más que tenga algún valor ¿sí? pero de esa manera ustedes se dan cuenta que están viajando los datos desde el padre hacia el hijo sin ningún problema siempre es recomendable que pongan un mensajito ahí luego si quieren lo borran pero es para darse cuenta que llegó o no llegó esa información desde el hijo hacia el padre vieron ahí me di cuenta aquí con los mensajitos que si llegó es más en el html también llegó ¿sí? y aquí ahora cambió y llegó también es más como llega aquí una variable al padre una variable habilitar ¿sí? yo podría decir mira es una variable boolean entonces yo digo mira yo quisiera hacer aparecer capaz no sé aquí adentro no acá abajo miro quisiera hacer aparecer un mensaje no sé un mensaje que diga deep class alert alert danger ¿sí? no sé que diga un h1 advertencia no sé un mensaje nada más ¿sí? un mensaje así obviamente va a aparecer aquí un mensaje ahí está advertencia miren aquí estamos de acuerdo que el habilitar llega a una variable boolean true bueno si presionamos en esta es falsa ¿no? entonces cuando llegue true estaría bueno que este mensaje aparezca o desaparezca bueno entonces este mensaje yo digo este div va a aparecer ¿sí? solamente cuando sea true habilitar nuevo sea true habilitar nuevo si quieren pueden poner igual a true cuando sea true que aparezca cuando sea falsa obviamente que desaparezca al principio como verán no hay nada porque la variable no tiene nada en el padre no hay nada pero cuando llegue aparece pero si llega otro no aparece entonces pueden jugar con esas variables utilizarla para para su diseño pueden usar los datos que están llegando en este caso yo estoy jugando con obviamente la variable boolean ¿sí? obviamente mostrando o desapareciendo algo ¿bien? entonces ustedes pueden ver ahí que es de un componente hijo está llegando hacia el padre ¿c traumatico? ¿c traumatico? ¿c traumatico? ¿c traumatico? Gracias.